Antes que el peligro llegue, el Cate 199, llueva traña relámpague, el Cate 199. Con la participación especial de David David Beckenbauer como Logoria, ¡Hasta ahí, malhechores! Y Shirley Madrid como López. ¡Pagarás por esto, delincuente! ¡Que el Cate 199! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí, alíceses criminales! ¡Porque el verdadero poder de la ley ya está aquí! El Robochepo 3000 ha llegado ya, y llegó bailando rica cha. ¡Ja, ja, 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 ja! Ustedes criminales apestosos creíban que iban a triunfar, ¿verdad? Pero no, nada, ¿cuál es? Ya van a ver cómo el robochepo los va a poner quietos Y la paz volverá a nuestra bella y hermosa ciudad La mejor serie policíaca del momento está por empezar ya Esto es... ¡Rescate 199! ¡Rescate 199! Pucha Longoria, ese robochepo sí es tieso, loco ¿Lo viste, maje? ¿Viste cómo detuvo ese violador? Ese maje es mi ídolo, loco Ya vas a ver, le voy a pedir un autógrafo Veníte, vamos, vamos Sí, maje, maje es bien tieso Pero es que yo no sé dónde es que lo he visto, fíjate Yo sé que he visto la cara de ese maje en algún lado Ah, ah, vos siempre te la querés tirar de bélico A todo el mundo conoce a paz, a todo el mundo Longoria es el aire, el chico de la sociedad, ay, ay Bah, es que si yo te digo que lo conozco de algún lado Es que lo conozco de algún lado, maje Deja de alucinarte solo, vos no conoces a nadie, men Es que si yo te digo que lo he visto en algún lado Es porque lo he visto en algún lado Ese maje se me hace conocido, loco No voy a estar hablando por hablar, maje Allá te digo, loco, veníte, vamos a pedirle al autógrafo Ese maje, mejor Mientras tanto Ey, 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 ey El nuevo superhéroe de la ciudad de San Pedro Sula El magnífico, el único Estoy con el Robo Chepo 3000 El nuevo elemento de la policía que viene a acabar con el crimen de un solo Hola Robo Chepo, denos unas palabras para nosotros el canal del Puerco Hondureño Hola, yo soy el Robo Chepo 3000 Y he venido a acabar con el crimen de San Pedro Sula Robo Chepo, han existido muchos superhéroes en esta ciudad Ahí tenemos el ejemplo de Garobo Man, Pedrito Pichete, Batman, Pac-Man, Superman, el Pato Donald Los Thundercats, los Power Rangers, Goku, con todo y nave y nube voladora Cantinflas, el Chabuelocho, la Popis, Kiko, Azrael Carcañal, Carlos Pavón En fin, muchos superhéroes pero ninguno ha logrado acabar con la criminalidad ¿Pero usted cree que va a lograr acabar con el crimen aquí? Yo solo les voy a decir una cosa Alístense criminales Porque el Robo Chepo viene a acabar con todos ustedes criminales Ah, sí, loco, pero eso ya me lo dijiste, ¿no sabes decir otra cosa más? Oh, chica, loco, aprovecha que estás a nivel internacional vía satélite, loco Canal SIG, el que controla, loco, ya tú sabes Deciles algo ahí a los niños que están observándote ahorita en su televisor Bueno, niños, cuídense, ok, porque Robo Chepo ha venido a acabar con los criminales Y no se coman los mocos Bien, ya lo vio usted, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos las exclusivas porque somos el canal del puerco hondureño Le trajimos la entrevista exclusiva con el nuevo elemento que promete poner bien quietos a los ladrones Porque nosotros somos Canal SIGS Para su Noti SIGS En cámaras, el gato pícaro informó para ustedes Eduardo el Chelecostra Ya tú sabes, pa Atención, atención Robo Chepo Necesito su ayuda en la salida de Puerto Cortés Individuos armados están atacando las fuerzas policiales del peaje Por favor, pongan orden ahí, necesitamos su ayuda Cambio Copiado, pase, voy para allá ¿Qué sucede aquí? Robo Chepo, gracias a Dios que llegaste Gracias a Dios que llegaste, Robo Chepo Los tipos de enfrente vienen de robar al Banco Capital Y se quisieron dar a la fuga Pero se les punchó el carro Y ahora están disparándonos y no nos dejan acercarnos Ah, ok, ya entendí Bueno, espérenme aquí Esa mierda, Robo Chepo, ponedlos quietos, ¿oíste? Baja la morra, Robo Venga a meter un tiro, imbécil Alto, ahí en nombre de la ley Por favor, tiren sus armas y ríndanse por la buena No, loco, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, no lo vamos a rendir No, ¿cuál es? Es más, perdete de aquí ¿O no quieres que te metemos un tiro, chucho? ¡Puera de aquí, chucho! Tiren sus armas, es una orden de la ley Ah, está bueno, está bueno Detendete tus tiros, po, perro ¡Activar bomba que pone quieta a la gente en Dunda! ¡Bomba activeta! ¡Eh, eh! ¡Robo Chepo lo detuvo! ¡Eh, eh, eh! Sí, no jodas, po Pero destruyó todas las pavimentadas, po Mirá, y ahora cómo van a pasar los carros ¿Cómo van a pasar el montón de furgones que van para la ciudad? Estaba de p*** loco el pez que detuvo a los criminales, no jodas Vamos a enchiciar a los roteros, mejor ¿Vieron que les dije que el Robo Chepo 3000 era lo máximo? Hoy no van a andar con pájaro Pero mejor ríndanse por las buenas Porque si no, el rescate 199 los atrapará Esto es, rescate 199 ¡Rescate 199! ¡Suscríbete al canal!